Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva videoreseña. Yo soy Donai y hoy tenemos a Mario de la película de Super Mario de Jax Pacific. Esta figura ha llevado un tiemposillo buscándola ya, pero bueno, siempre la he dejado para otro momento, ya que bueno, siempre hay otras figuras que me han interesado más. Dragon Ball, Street Fighter, etc. Pero el otro día pasé por una tienda y bueno, la vi que la tenían de oferta, la podía pillar directamente allí, no tenía que reservar, no tenía que hacer pre-order, no tenía que esperar a que me la mandaran y tal. Y dije, pues venga, me la llevo, ¿no? Como paso por ahí, me la llevo. Y bueno, me parece una muy buena figura. Tiene ciertos puntos que son más como juguete, más como de cara a un público un poquito más joven. Pero también tiene otros puntos bastante interesantes que ahora vamos a ver en detalle. Y bueno, espero que os guste este vídeo. Y si es así, dejadme un like, os invito a que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, ya que me ayuda mucho a seguir creyendo la plataforma. Y bueno, vamos adelante con la reseña. Pues empezamos revisando lo que es la caja de la figura, así que quitamos la figura en sí. Tenemos una caja que en sí está chula, con este color negro, con el logo de Nintendo aquí en pequeñito. El nombre del personaje, Mario, digamos también la licencia de dónde viene, la película de Super Mario. Y la imagen promocional de Mario aquí. Y por supuesto, el logo de la marca, Jack Pacific. En el lateral tenemos esta imagen promocional de Mario. La verdad es que queda bastante chula para tener con las demás. Y aquí, pues bueno, tenemos la figura también posando con el logo de la película de Mario. Y ya por detrás, pues tenemos también la imagen promocional de la figura y algunas cosillas que explican la figura en sí. Por ejemplo, que hay 16 puntos de articulación, detalles premium y ojos realísticos que los veremos luego. Así que bueno, está bastante bien como caja. Pues vamos a ver la figura así ahora un poco más en detalle. Y antes de nada, me parece una figura muy interesante. Me parece una figura muy bien conseguida. Tiene algunos puntos bastante chulos y bastante distintivos, como son los ojos, que no los tenemos en el resto de figuras de este estilo, de esta gama. Y en general, tiene muy buena pinta. En lo que es el moldeado, el esculpido, pues a ver, sin llegar a ser nada especial, ya que no hay ni sombreados ni nada así. Y además el plástico, muchas veces el color directamente, sí que tiene un poquito de detallitos y la verdad es que es muy fiel a la película y al personaje, ¿no? Tenemos, pues bueno, la parte de los guantes. Así a nivel de pintura, pues como mucho podríamos destacar los botones de aquí y quizás un poco los zapatos. Los zapatos, pues bueno, están bastante bien. Luego el resto sí que es bastante más plano, ¿no? A nivel de la camisa. Esta parte de aquí sí que se ve que está pintada, ya que, bueno, pues como veis es diferente color entre las mangas y la camisa, el cuello de la camisa. Eso la verdad es que no me gusta. Sé que lo han hecho para, porque esta parte de aquí es completamente plástico, entonces no le han llegado a dar el mismo tono. Pero bueno, por ahorrar coste, ¿no? Digamos, la gorra me hubiera gustado que se pudiera quitar. No es el caso. Yo creo que es una pieza separada, por lo que veo, pero está pegada. O sea, es una pieza aparte, pero está pegada. Por lo que no se puede quitar. Hubiera sido un puntazo. Y luego, pues como veis los ojos, la verdad es que están bastante chulos. En general la pieza está muy bien. Sobre todo, pues bueno, para el tipo de pieza que es, ¿no? Que es quizás más... Es un coleccionable, pero es más quizás orientada a un juguete que a una pieza premium. Y aún así, pues bueno, tiene una buena calidad y un buen acabado. En cuanto a articulaciones y puntos de movimiento, pues bueno, habíamos visto la caja que tiene 16 partes, que es en general un pelín menos que las HFWars o que las DC Multiverse, por ejemplo. Entonces vamos a ver. Tenemos la cabeza que gira 360, pero no puede hacer adelante y hacia atrás. No tenemos articulación de mariposa. El hombro puede subir arriba abajo y gira 360. Articulación simple en el codo. Y las manos que giran 360, pero no pueden hacer para adelante y para atrás. El bíceps tampoco puede rotar sobre su propio eje, así que vemos que en el brazo está bastante más limitada que las HFWars o que las Dragon Stars o del estilo. En cuanto al torso, no hay articulación a la altura del pecho y sí que tiene un pelín, un pelín de articulación en lo que sería la cintura, ya que, bueno, no es realmente 360. Me da miedo de que si hacemos el 360 se vaya a romper o se va a salir, por supuesto. En cuanto a las piernas, se abre un split bastante bien, no desencaja, parte hacia adelante bien, hacia atrás no. Tiene una articulación sobre su propio eje, articulación simple en la rodilla. Y luego los pies que, en principio, tienen un poquito de movimiento hacia adelante y hacia atrás y 360, aunque realmente rosa con el molde y no hay articulación en la puntilla. Así que, bueno, bastante simplona a nivel de articulaciones. Aunque, bueno, la pregunta es, ¿queremos o necesitamos más? A nivel de accesorios, aquí va a ser fácil y rápido. Tenemos simplemente este desatascador, típico de darle al retrete, que además solo entra en una de las manos y entra bastante sencillo. Entonces, pues bueno, lo puedes utilizar así como arma o como simplemente accesorio para posar la figura. Y eso sería todo. En conclusión, me parece una figura graciosa. Me parece una figura interesante, diferente, que cambia un poco en lo que serían las típicas Marvel, Power Rangers, DS, Sage Figures, etc. Le da, pues, es una gama diferente, es otro tipo de figuras, más tirando a lo que sería quizás por el tema de las articulaciones y los accesorios. Es más como un juguete que como un coleccionable, pero el acabado está bastante bien como para también tenerlo dentro de la colección. Además, la escala está bien conseguida, podéis ponerla junto a vuestras otras figuras de escala 1-12. Y, bueno, pues realmente no desentona y es bastante interesante, no lo voy a negar. Eso sí, no pagarían grandes cantidades por esta figura tampoco. A lo mejor si la veis por 30 euros, 30 dólares, yo creo que no vale la pena. Para eso podéis tener otras figuras de otras gamas un poquito mejores, un poquito más premiums, incluyendo Sage Figures hay por ese rango de precios. Pero, si la encontráis sobre unos 20 euros, 20 dólares, que es como la hemos encontrado nosotros, y os gusta el personaje o os gusta Nintendo y tal, pues entonces sí, sí que vale la pena como buen complemento a toda colección nintendera. Así que, bueno, es una buena figura, interesante. Yo la verdad es que llevaba tiempo buscándola detrás de ella y ahora que la tengo y le he hecho la review, pues posiblemente me anime a buscar también alguna más. Quizás Luigi, quizás la princesa, ya veremos a ver qué encontramos. Y ya hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer un poquito la figura o para haceros una idea de cómo es, si a lo mejor estabais un poco dubitativos entre comprarla, no comprarla, pedirla, no pedirla, etc. Pues que os haya servido y que evidentemente os la hayáis pasado bien o que hayáis disfrutado con la reseña. Si tenéis cualquier pregunta o comentario, dejádmela en la caja de comentarios. Ya que habéis llegado hasta aquí, dadle a un like y suscribiros al canal, por favor, ya que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Y bueno, espero veros en el próximo vídeo con más y mejores figuras. Nos vemos y adiós.